La misión del movimiento es transformar la sociedad, crear un sistema de poder con derechos para todos, privilegios para nadie. Un sistema de poder que es polo opuesto al que ha estado en pie desde tiempos coloniales y que después de la llamada independencia produce caos, guerra, atraso, dictaduras y miseria para las mayorías. Hacer la transición hacia ese sistema que llamamos república democrática es una tarea monumental. Al movimiento le toca enfrentar enemigos poderosos, hoy articulados en una dictadura que tiene varias partes, cuyos intereses están conectados de manera imperfecta. A veces se rescatan mutuamente, a veces guerrean entre ellas, a veces una garantiza la estabilidad y el enriquecimiento de la otra, a veces se hacen daño, entran en conflicto si sienten que la alianza peligra o que la alianza las pone en peligro ante el pueblo. Hacer la transición al sistema de poder que llamamos república democrática requiere que destruyamos todas y cada una de las partes de esta articulación que llamamos dictadura. Pero requiere que conozcamos que la articulación existe, que conozcamos cómo se relacionan las partes entre sí y que desarrollemos un programa, un plan estratégico para eliminar algunas y articular las demás de formas diferentes en una estructura que no sea un obstáculo para nuestra libertad y para el desarrollo del país. Hacer la transición del sistema de poder que llamamos república democrática requiere, entre otras palabras, que aprendamos, que estudiemos, que pensemos cuidadosamente, con objetividad y guiados por principios. Y que lo hagamos bien, que nuestro pensamiento sea ordenado, lógico e informado. Que hagamos en otras palabras, teoría, no se desarticula un sistema opresor y se reemplaza por un libertario actuando sin pensar. No se puede actuar a ciegas, ni repitiendo como loras frases o discursos que no se corresponden con la realidad o que representan la narrativa que los opresores han desarrollado para justificar el sistema o sus acciones. Necesitamos cuestionar esas narrativas y para hacerlo necesitamos recurrir a la teoría, que simplemente es el pensamiento organizado, lógico e informado. No podemos aceptar que nos reduzcan al simplismo de las ilusiones o las medias verdades. No podemos aceptar que nos lancen a aventuras suicidas y dañinas con ideas a medio cocinar, como solo las cañas huecas sirven o solo las elecciones bajo la dictadura son posibles. Hay que examinar críticamente la lógica que estas frases y otras esconden. Hay que analizar la realidad armados de la teoría, es decir, del pensamiento ordenado, lógico e informado. Y todo esto para que nuestra acción transformadora sea exitosa. Ese es nuestro objetivo, la acción transformadora. Tiene que ser guiada por la teoría, por el entendimiento. Venceremos porque seremos más organizados mental y físicamente que los enemigos, cuya ventaja consiste en que tienen hoy el poder, pero no tienen consigo la razón, ni tienen consigo la ética que deriva de la razón, porque si la sociedad es un esfuerzo colectivo, debe procurar el bien colectivo y no el de una minoría avariciosa. La acción transformadora es, en la práctica, la suma, la multiplicación, más bien de una multitud de acciones que apuntan hacia el mismo objetivo. Sin esas acciones no se construye el cambio. De esas acciones, además, se aprende. La teoría no nace del aire ni viene del cielo. La teoría se construye pensando en las experiencias ajenas y en las experiencias de cada una de nuestras acciones pasadas y presentes. La teoría guía la acción. La acción alimenta la teoría. La acción transformadora necesita de las dos. La primera acción transformadora es entender esta verdad comprobada por la historia.